Kamala en jaque. En una odisea de contradicciones, la vicepresidenta de los Estados Unidos se enfrenta a su propia retórica. Mientras promulga la necesidad de un control de armas riguroso en su país, al mismo tiempo alimenta la maquinaria bélica que abastece conflictos a nivel global. La hipocresía alcanza nuevas alturas cuando Kamala financia a la industria armamentista, llenando los bolsillos de los fabricantes de armas mientras se posiciona como defensora de la paz. Zelensky, desde su trono en Kiev, celebra con entusiasmo este flujo de armamento perpetuando una guerra sin fin. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La hipocresía al rojo vivo. Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, se presenta ante el mundo con un discurso vehemente sobre la necesidad de un control estricto de armas en su país. Sin embargo, esta narrativa se desmorona al descubrirse su apoyo a la industria armamentista que abastece a Ucrania. Una contradicción flagrante que no pasa desapercibida y que merece ser desentrañada en toda su complejidad. Pero la realidad en el terreno es sombría. Las armas suministradas por Estados Unidos no solo aumentan la carnicería en Ucrania, sino que también alimenta un conflicto que ha desplazado a millones de personas y devastado regiones enteras. Harris, mientras tanto, se enfrenta a críticas por su doble rasero. La incongruencia entre su discurso interno y su política exterior es evidente. En 2022, durante una visita a Polonia, Harris reiteró el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Ucrania, destacando la importancia de proporcionar asistencia militar. Al mismo tiempo, en su país, impulsaba medidas de control de armas más estrictas. Esta dualidad genera desconfianza y cuestiona su integridad como líder. El tema de las armas nucleares también añade una capa de complejidad. Estados Unidos posee más del 40% de las armas nucleares del mundo. La proliferación de estas armas es una preocupación global. Mientras Harris aboga por la reducción de armamento nuclear, su apoyo a la industria armamentista y la militarización de conflictos internacionales parece contradecir este objetivo. Desde una perspectiva económica, la venta de armas es un negocio lucrativo. En 2020, las exportaciones de armas de Estados Unidos alcanzaron los 175 mil millones de dólares. Países como Arabia Saudita, Japón y Corea del Sur son algunos de los mayores compradores. Ucrania, aunque no figura entre los principales destinos, se ha convertido en un receptor significativo de ayuda militar. Harris, al apoyar estas ventas, contribuye a una economía de guerra que beneficia a pocos a expensas de muchos. Socialmente, el impacto de esta política es devastador. Las comunidades en conflicto sufren las consecuencias de una militarización exacerbada. En Ucrania, la guerra ha dejado a millones de personas en condiciones precarias. Los desplazamientos forzados, la destrucción de infraestructuras y la interrupción de servicios básicos son algunas de las consecuencias más visibles. La ayuda militar, en lugar de aliviar estas condiciones, las perpetúa. Diplomáticamente, la postura de Harris y del gobierno estadounidense es ambivalente. Por un lado, se presentan como defensores de la paz y la democracia. Por otro lado, su apoyo a la industria armamentista y la militarización de conflictos socavan estos principios. La relación con aliados europeos también se ve afectada. Países como Alemania y Francia han expresado su preocupación por la escalada del conflicto en Ucrania y la influencia de Estados Unidos en la región. En resumen, la dualidad de Kamala Harris en el tema de las armas es un reflejo de las complejidades y contradicciones de la política estadounidense. Su discurso interno sobre el control de armas contrasta marcadamente con su apoyo a la industria armamentista y la militarización de conflictos internacionales. Esta hipocresía no solo cuestiona su integridad, sino que también tiene implicaciones profundas en la seguridad global, la economía y el bienestar social. Ahora bien, desde el año 2014, Estados Unidos ha proporcionado un apoyo militar considerable a Ucrania. Inicialmente, la asistencia se centró en equipos no letales y ayuda económica para estabilizar el país y apoyar reformas. Sin embargo, a medida que el conflicto se intensificó, el alcance del apoyo se amplió. En 2017, se aprobó un paquete de 200 millones de dólares que incluía misiles antitanque Javelin, marcando un cambio significativo hacia una asistencia más letal. Esta tendencia continuó bajo la administración Biden que solicitó al Congreso un paquete adicional de aproximadamente 19 mil millones de dólares en 2022, que se sumó a los fondos previamente aprobados. Desde 2014, la asistencia total a Ucrania ha superado los 45 mil millones de dólares, reflejando un compromiso continuo con el fortalecimiento de las capacidades defensivas del país. Este financiamiento ha incluido una amplia gama de equipos militares avanzados, entrenamiento y apoyo económico directo. La administración de Kamala Harris, aunque no estaba en el poder en 2014, ha perpetuado y ampliado esta política de asistencia militar desde su llegada a la vicepresidencia, lo que ha tenido un impacto significativo en la evolución del conflicto. El apoyo militar a Ucrania ha tenido importantes repercusiones para la industria armamentista estadounidense. Empresas como Luke Heed Martin, Freighton y Northrup Grumman han experimentado un aumento considerable en sus contratos y ventas debido a la demanda de equipos y tecnología militar. En 2020, el presupuesto de defensa de Estados Unidos alcanzó los 778 mil millones de dólares, representando aproximadamente el 39% del gasto militar. Este enorme gasto subraya la influencia en la industria armamentista en la política exterior de Estados Unidos y su papel en alimentar conflictos internacionales. El contraste entre el apoyo internacional a Ucrania y el debate interno sobre el control de armas en Estados Unidos es particularmente llamativo. A pesar del papel prominente de Estados Unidos en la provisión de armas en conflictos externos, el país enfrenta un intenso debate interno sobre la regulación de armas. Tragedias como las de Sandy Hooks en 2012 y Parkland en 2018 han impulsado movimientos que exigen reformas significativas en la regulación de armas de fuego. Sin embargo, el gobierno de Harris continúa con su política exterior, que contrasta marcadamente con las demandas de control de armas en el ámbito doméstico. Esta contradicción pone de manifiesto una falta de coherencia en la política de Harris que prioriza la industria armamentista sobre la seguridad interna. La asistencia militar proporcionada por Estados Unidos a Ucrania, respaldada por Kamala Harris, ha intensificado el conflicto en lugar de facilitar una resolución pacífica. El financiamiento ha beneficiado enormemente a la industria armamentista, reflejando un compromiso con intereses económicos que a menudo parecen estar en conflicto con las prioridades de seguridad interna. Mientras tanto, la actitud de Zelensky y su dependencia del apoyo militar extranjero han demostrado una falta de voluntad para negociar una paz duradera, favoreciendo la continuación del conflicto. La política de Kamala Harris revela una contradicción fundamental que resuena en múltiples dimensiones. Mientras Harris aboga por un control más estricto de armas dentro de Estados Unidos, su apoyo activo a la industria armamentista refleja una hipocresía preocupante. Esta dualidad en el discurso y sus políticas no solo socava su integridad como líder, sino que también plantea serias preguntas sobre la coherencia y la moralidad de sus decisiones. El impacto en el terreno de las armas suministradas por Estados Unidos a Ucrania es profundo y sombrío. Las armas proporcionadas han intensificado el conflicto, resultando en el desplazamiento de millones de personas y la devastación de extensas regiones. En lugar de contribuir a una resolución pacífica, este apoyo militar ha perpetuado el sufrimiento y la crisis humanitaria en la región. La política de Harris, que perpetúa esta situación, contrasta notablemente con sus esfuerzos internos por promover el control de armas, generando una percepción de doble moral. La cuestión de las armas nucleares añade una capa de complejidad adicional. Aunque Harris aboga por la reducción del armamento nuclear a nivel global, su apoyo a la venta de armas convencionales y la militarización internacional parecen contradecir este objetivo. La proliferación de armas nucleares y su relación con las políticas de armamento convencional reflejan una incoherencia en las estrategias de seguridad nacional e internacional de Estados Unidos, subrayando las dificultades de mantener un equilibrio en la política de defensa. América Latina exclama que bajen las armas. En un mundo donde los conflictos parecen interminables y la política global a menudo se tambalea en las contradicciones, nuestra región, a pesar de sus propias luchas, encuentra una luz de esperanza. La lección más poderosa que emerge de la tensión entre el discurso sobre el control de armas y el continuo suministro militar es que la paz, aunque eludida, sigue siendo una meta alcanzable. América Latina, con su historia de resiliencia y unidad, puede aprovechar esta coyuntura para fortalecer sus propios esfuerzos hacia la desmilitarización y la cooperación regional. Este conflicto nos recuerda que el verdadero progreso no se mide en la cantidad de armas, sino en la capacidad de construir puentes en lugar de barreras. A través de la diplomacia y la colaboración, nuestros países pueden transformar el legado de la guerra en una oportunidad para la paz duradera, demostrando que incluso en medio de la adversidad, la esperanza y el cambio positivo son posibles. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.